¡Hola! ¿Gasolina? Sí, gasolina. Al auto. Oigan, ¿y a dónde vamos, amigos? ¿Qué más? Bienvenido. Súbanlo, muchachos. ¡Vengan! Gracias por venir a verme. Señor, creo que hubo una gran confusión o equivocación porque yo... Es que ellos fueron a buscarme al aeropuerto y yo... No, 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 no hay confusión. Por favor. Siéntese. ¿Café, señor Sil? Dos tinticos. ¿Sabe mi nombre? Es el gringo que vuela a Centroamérica cada semana. El que toma fotos muy bajas con su avión caro. Ah, sí. Bueno, esas fotos... Tengo una compañía de aviación aquí en Sudamérica... A la que estoy asesorando como... CIA, sí. ¿O no será la CIA? ¿O qué? No, 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 no. Yo nada más soy un empresario. Yo soy un empresario. Importo y exporto ganado, caballos. ¿Pero ahora? ¿Pero ahora? Ahora Dios nuestro Señor bendijo esta tierra con nuevas riquezas, señor Sil. Y usted nos puede ayudar. ¿Perdón? Conoce las rutas. Puede entrar y salir de Estados Unidos con su avión caro. ¿De qué riquezas estamos hablando? ¡Cocaína, señor Sil! Tuvimos algunas dificultades para exportar nuestro producto a su país, señor Sil. Decidimos probar nuevas ideas. Lo queremos para que despegue de aquí y vuele directo a Miami. Y le pagaremos dos mil dólares por kilo.